Hola, hoy vamos a realizar un delicioso dulce de piña con panela. Los ingredientes a utilizar es una piña de aproximadamente 850 gramos, 100 gramos de papelón, quien no lo conozca como papelón en algunos países le dicen piloncillo, canela, 3 ramitas de canela, 6 clavitos de olor, medio jugo de limón y una taza de azúcar, que son aproximadamente 200 gramos de azúcar. La cantidad de azúcar a utilizar es la acidez de la piña, si la piña está muy ácida, amerita más azúcar, si está menos ácida, amerita menos azúcar. Manos a la obra. Al ya tener la piña lavada y pelada, vamos a cortarlo en cubitos, en cuadros. Lo primero que hacemos es pelar la piña, la picamos en cuatro, luego le quitamos lo del centro porque es un poquito duro, entonces después en el dulce sabe un poquito desagradable, si a usted le gusta esa sensación durita, en el dulce no hay ningún problema, lo puede dejar. Recuerda suscribirte a mi canal, darle like, de esa forma me ayudarás a seguir subiendo videos. Una vez ya la tengamos toda picada, vamos a... Lo primero que hacemos es colocar la piña, colocamos el azúcar, panela, piloncillo, los clavitos de olor, más la canela, y el jugo de medio limón. El limón lo utilizamos para que el dulce nos cristalice. Veinte minutos después de haber montado el dulce, todavía le sale toda el agua, por eso es que yo aconsejo no echarle ni una gota de agua, porque la piña bota mucho juguito. Ya transcurrieron unos cuarenta minutos, y no le agregué más azúcar, solamente la taza de azúcar, que les dije, y en la panela, el piloncillo. Ya lo vamos a apagar. Fíjense cómo sé que está, cuando esto se lo hagan en la olla, o en la paila, donde ustedes lo están realizando, es porque ya está listo ya. Lo agregamos en un envase de víctima. Recuerden que todos los envases que utilicen, deben estar previamente esterilizados. Recuerden eso. Este dulce les puede durar, de dos a tres meses en la nevera, pero, no creo que les duren, porque esto tiene un aroma, tiene un olor, que esto recuerda a la mamá, a la abuela, a la niñez. Ojalá les pudiera transmitir, el olor que esto tiene, por las cámaras. Es una exquisitez. Se los recomiendo, háganlo, atrévanse. Recuerden, el chef de su cocina es usted. Lo que no le quiera agregar, no lo agregue. Si no le gusta la canela, no lo agregue. Si no le gustan los clavitos, tampoco lo agregue. No lo agregue. No. 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 No, Gracias por ver el video.